Muy bien, muy bien, muy bien. Es que desde acá se ve muy fácil, pero... Sí, vaya a ser muy difícil. Sí, nadie está diciendo que es fácil. Qué bueno es cada uno en su grupo también. Cuando estés cómodo. ¿Quién te está hablando ahora? Las competencias son cada uno en su grupo. Cada uno en su grupo. Cada uno en su grupo, güey. Un parido guache de mierda. Guache no, estamos compitiendo. Yo estoy hablando con él. Cada uno en su grupo, cada uno en su grupo. Ya, Chay, cállate, pues. Pero es que cada uno en su grupo. Bueno, cállate, pues, madre, cállate, pues. Cállate, pues. Igualar, no. Bueno, ¿te vas a callar o no? ¿Y uno qué? Cállese, cállese. Cállese. Hablas y hablas ahí. Quiere que todo el mundo se le iguale a él. Por favor, ya. Al pecho ahora. Por favor. Al pecho ahora. Uno. Dos. Bien, al pecho. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Estoy relajado. Ya. Si no, ¿qué? Ya. Ya. Una vez que me sacan la rabia aquí. Ahí estaba un poquito grosero. Y los compañeros del equipo a él están yendo como que dejaran trabajar a Rojo, que estaba ya embalado. Ustedes le decían como que, hey, déjalo trabajar. Si ahí se alteró. Es exageradamente patán. Sí, no. No tiene por qué contestarle a nadie. Mucho menos una mujer. Y contestarle feo. Y con actitud, pues, como en el sobrado. Y tratar así. Y Goku como, cálmate. Y él, ¿qué? ¿Y si no me calmó, qué? ¿Sabes qué es lo peor? ¿No? ¿Sabes qué es lo peor del equipo? Que todos, entonces, se juntan con nosotros a Charme a mí. No, pero no, Chavi. Eso es un equipo. Dicen cállese y no se calle. Usted siempre quiere tener la razón, hermano. Porque usted siempre quiere... Esto es un equipo. Le estamos diciendo que no le hiciera que lo dejara que se concentrara, hermano. Usted nunca escucha. Usted nunca escucha. Ya, 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 muchachos. Ya, ya. Chadi, cállese. Eso mismo le dijimos a usted, güey. Cállese, Chadi. Habla ni habla ni ya. ¡Cállese! Ese es su problema, que usted siempre cree que tiene la razón y que usted es Chadi y que nadie más me puede decir ni mierda y que yo siempre... Entonces, ese es su problema, güey. Pues aprenda, hermano. Aprenda a respetar, que eso es lo que le falta a usted, güey. Esto es una competición. Yo no vengo a hacer aquí amigos con ninguno de ellos. Pues se la pasaban en bronce por eso. Porque, ay, no. Entonces, somos amigos de Valle. Somos amigos de los superhumanos. Somos amigos de los cachacos. Sí, esto no es un paseo. Entonces, váyanse a un resort y hagan actividades de playa. En nombre del equipo les pedimos disculpas porque, sea lo que sea, uno debe respetar a nadie. Sí, menos pues a una niña. Vamos a decir, padre, usted hace parte de este equipo y usted tiene que, como decir, respetar los colores de la bandera, de la gente a la que está representando. Muchas gracias, Negrito. Y nosotros a ustedes los queremos, güey. Y yo y vos tenemos un muy buen feeling y, de hecho, con todos estamos bien. Igual nosotros sabemos cómo son ustedes y sabemos que, en especial, es él. Vallecaucanos, muy bien jugado. Muchas gracias. Mostraron fortaleza como equipo y por eso se van para Playa Oro. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Claro. Buen trabajo. Sí, Negrito, ya estaba flaco. 16 millones de pesos. Costeños y cafeteros ocuparon el segundo y tercer lugar, así que serán vecinos en Playa Plata. Rojo, te vi ahí sudando. Un poquito nomás. Superhumanos, ya saben lo que se les viene. Una temporada en Playa Bronze que seguramente no será fácil. Eso sí, yo quiero darle la medalla a Camila y quiero que le demos un fuerte aplauso porque demostró que era toda una superhumana y que de verdad es muy valiente, Camila. Nunca te rindes y eso es ser una superhumana. Te felicito.